Y ahora vamos a conocer un adelanto del estudio valoraciones ambientales para la ruta del canal interoceánico en Nicaragua realizado por el centro Humboldt. Se trata del primer estudio científico independiente sobre el canal que será presentado el día de mañana en detalle de manera exhaustiva en un foro titulado Reflexiones sobre el canal y su concesión, un evento abierto al público que se llevará a cabo en el Crown Plaza a partir de las 8.30 de la mañana. Nos acompaña el ingeniero Víctor Campos, subdirector del centro Humboldt, uno de los coordinadores de este estudio. Buenas noches Víctor, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la metodología de este trabajo que realizaron ustedes y en qué se diferencia de la forma en qué ha trabajado hasta ahora la consultora ambiental ERM que fue oficialmente contratada por la empresa china HKND? Sí, bien, muchas gracias. Este estudio desde el momento que se dio la concesión decidimos elaborar un estudio que valorara cuál iba a ser los impactos ambientales de la ruta del canal. Realmente comenzamos estudiando las rutas para quedar en la ruta que fue finalmente seleccionada. Este es un estudio que lo hicimos en base, primero, a información oficial que existía en el país, pero también utilizando la metodología que las instituciones de gobierno de Nicaragua utilizan para la realización de este tipo de trabajo. Que dicho sea de paso, no va a ser aplicado actualmente en el canal porque todo ese procedimiento que está establecido en nuestra legislación nacional ambiental ha sido con la concesión dejado de lado. Ustedes están haciendo lo que le correspondería, de acuerdo a la ley, a Marena hacer un estudio de impacto ambiental. Exactamente, o sea, estamos tratando de hacer independiente un estudio que refleje cuáles serían los principales problemas y cuáles serían los principales riesgos que la definición de esta ruta pudiera traer sobre las condiciones ambientales del país. El análisis que hacen está enfocado exclusivamente en la ruta, ¿o acaso ustedes exploran algo relativo al establecimiento de puertos, de carreteras, de subproyectos, como la construcción de aeropuertos y zonas francas en las zonas de ríos y en otras partes, o exclusivamente la ruta? No, nuestro estudio está referido a la ruta, porque incluso para la ruta hay muy poca información técnica. Por ejemplo, no pudimos contar para hacer los estudios finales de diseño. Hay alguna información muy escasa, por cierto, de cuáles eran los criterios de diseño que ellos están utilizando. Y sobre eso tratamos de hacer la mejor aproximación a un estudio de impacto ambiental sobre esta ruta. Cada uno de los subproyectos que mencioné o de los otros componentes de un canal interoceánico, como puertos, carreteras, etc., requeriría un estudio ambiental independiente, separado. Sí, aquí hay que valorar, primero, la legislación nacional ordinaria, llamémosle, establece que cuando se hace una obra de este tamaño debería ser un solo estudio, por los impactos que están vinculados unos a otros. O sea, si uno segmenta los estudios de impacto ambiental, entonces corre el riesgo que el acumulado o el incremento, que haya impactos incrementales por la construcción de un canal, de un puerto, de una ruta ferroviaria, etc. Nosotros no sabemos exactamente qué es lo que van a presentar como estudio de impacto ambiental. Asumimos de que debería ser por lo menos el del puerto y el de la ruta, ¿verdad? Porque en realidad estos subproyectos, cada uno en sí mismo, son megaproyectos para nuestro país. Y entonces aquí está la disyuntiva. ¿Irán a hacer un solo estudio de impacto ambiental para todos los subproyectos, incluyendo el canal, o van a hacerlo seccionado como parece ser que va a ser la doctora? Vamos a los principales hallazgos del estudio de ustedes. Uno de los capítulos en que centran la investigación tiene que ver con el balance hídrico, con el uso del recurso agua, las cuencas hidrográficas, la creación de un lago artificial que proyecta hacer este megaproyecto en la zona cercana al Caribe, la utilización de la cuenca del lago de Nicaragua en esto, y la pregunta que mucha gente se hace relacionada con el tema de la salinidad, cuando se hace un canal interoceánico, ¿qué riesgo existe de que el agua de mar termine afectando el recurso natural del agua dulce? Sí. Bueno, la parte hídrica fue uno de los énfasis de nuestro estudio. Tratamos de hacer las estimaciones de la demanda de agua para la operación del canal. De acuerdo a nuestros cálculos, eso nos da que serían 7.5 millones de metros cúbicos en promedio por día en época de invierno y en verano 8.44 millones de metros cúbicos de agua por día. En base a los balances hídricos realizados para todas las subcuencas, resulta de que ellos estarían trabajando con un margen de 13%, o sea, habría un margen de 13% adicional sobre el agua que ellos requieren. Es importante mencionar que esto es para datos anuales y no tiene en cuenta la variación estacional. La variación estacional normalmente anda por arriba del 10 al 12%, lo que quiere decir que están en un cálculo bastante ajustado con respecto para poder satisfacer la demanda de agua del canal. Hicimos este análisis en dos períodos, entre 1971 y el 2014, que es el que da las cifras que acabo de mencionar, pero también en base al modelo PRECI, que es un modelo internacional aceptado para escenarios climáticos, se hizo la simulación y resulta de que va a haber una disminución del 16.6% de envase a este modelo, lo que deja al canal con un déficit de aproximadamente un 3% de agua para su operación. ¿Eso es en una proyección futura a cuántos años? Al 2039. ¿Y eso está basado en incidencias del efecto de cambio climático? Sí, exactamente. Ese es un modelo que contempla varios escenarios, escenarios muy desfavorables. Nosotros lo hicimos para un escenario moderado. O sea, no estamos haciendo uso del escenario más desfavorable. Y eso, sin embargo, deja un déficit aproximadamente de un 3 o 4% para cubrir la demanda total de agua en un periodo relativamente corto de 20 años. Ahora, esa estrechez, digamos, del recurso hídrico y en algún momento las limitaciones que estás describiendo podrían ser compensadas de alguna manera con otro tipo de obra de ingeniería sobre el lago de Nicaragua, de utilizar el caudal del lago para otro propósito. Sí, indiscutiblemente tienen opciones para poder incrementarlo, que no se han mencionado hasta ahora. Porque lo que han dicho es que los niveles del lago no se van a ver afectados. Incluso hablan de incrementos en el nivel del lago porque este canal funciona en la parte del Caribe prácticamente como una pila, o sea, con las esclusas. Entonces, lo que van sacando es lo que va saliendo de las esclusas, tanto hacia el Caribe como hacia el lago. Entonces, y que indiscutiblemente van a utilizar agua para mover las esclusas en el ritmo, de arriba. Entonces, ahí es donde ellos se refieren de que no va a haber mucha variación y que el agua la llevan a tomar del río Punta Gorda. Pero de acuerdo a esas estimaciones del río Punta Gorda, lo que nos da a nosotros es ese déficit de aproximadamente un 3 o 4% sobre eso. ¿Estás hablando de la parte del lago artificial Atalanta? Sí, nosotros hicimos los cálculos, realmente la información es muy poca. Tuvimos que jugar, digamos, porque ellos dan una superficie de aproximadamente 400 y pico de kilómetros cuadrados y dan la altura donde van a poner la presa. Tuvimos que hacer distintas pruebas de tal manera de poder combinar cuál era el área y la capacidad de este lago. En base a la información que ellos nos dieron, estos son los resultados que estamos mostrando que arrojan este déficit. Por supuesto, ahí pueden jugar con incrementar el área del embalse, con incrementar la capacidad o incluso trasladar agua de otras cuencas para tratar de subsanar este déficit. Ahora, una de las premisas que se han fomentado sobre este proyecto es que, y lo han dicho el presidente Ortega y algunas otras autoridades del canal, es que la obra del canal sería fundamental para la reforestación de Nicaragua y que supuestamente contribuiría a un mejor aprovechamiento del recurso hídrico para reforestar zonas que están devastadas. Eso es lo que dice el discurso oficial. ¿Qué conclusiones llegan ustedes en relación con ese tema al recorrer la ruta? Sí. Indiscutiblemente pudiera ser una opción. Y se menciona incluso el ejemplo de Panamá. Hay que tomar en cuenta que aquí las cuencas que están en juego son una cuenca que tiene 40 mil kilómetros cuadrados. O sea que las acciones deberían de hacer, sobre todo por lo menos, la cuenca del lago Cocibolca y las cuencas del río Punta Gorda que son las que estarían en esto. Esto significaría primero un giro total y completo al cambio del uso del suelo. Dentro de esta zona hay plantaciones, por ejemplo, hay actividades económicas importantes como plantaciones de palma que deberían de ser sustituidas por otras que pudieran ser más amigables con el ambiente y mayor productora de agua. Nos parece que esto, en la magnitud que se está planteando, debería de ser un proceso que prácticamente cambiaría la lógica económica del país para esta zona del país porque incluye incluso la cuenca del lago de Nicaragua. ¿Estarán dispuestos a hacer ese cambio en el uso del suelo para 40 mil kilómetros cuadrados del país para poder generar el agua necesaria? Es la pregunta que deberían de contestar. A nosotros nos parece, porque la otra cosa es que se promueven plantaciones y plantaciones no son bosques. O sea, los que generan agua son los bosques. Y los bosques tienen un proceso de mayor regeneración. Incluso, si siembran estos árboles, ¿cuánto es el tiempo que va a tomar para que eso comience a generar fruto? O sea, una plantación de especies de rápido crecimiento no está lista en menos de 12, 14 años. Y si es bosque, estamos hablando de muchísimo más. El estudio de ustedes logró indagar sobre el efecto que tendría el dragado del lago de Nicaragua. ¿Existe algún avance o algún hallazgo nuevo en relación a esa gran interrogante que existe en el país y a nivel internacional sobre cuál sería el impacto ambiental de este megaproyecto en el mayor recurso hídrico de Nicaragua y la región? Sí, no tenemos datos precisos sobre este asunto. Y sobre el tema de la salinidad. Está claro que el impacto va a ser grande con explosiones, aunque sean mini explosiones controladas, para poder abrir y hacer un canal más grande y más profundo que el canal de Panamá dentro del lago Cocibolca pues indiscutiblemente va a tener impactos que todavía nosotros no podemos aproximarnos a la magnitud de los daños. Lo que sí estamos convencidos es de que esto va a tener un impacto importante en la calidad de agua del lago, cualquiera que sea la solución ingeniería que le den, y que va a tener un impacto muy, pero muy importante en la especie de fauna del lago de Nicaragua. Y el tema de la salinidad está comprobado por incluso el canal de Panamá, que es de una dimensión mucho menor, de que hay problemas de salinidad que deberíamos esperarlos también en el canal de Nicaragua. Los aspectos sociales que son claves en un estudio de impacto ambiental y social, ustedes hicieron un recorrido por toda la ruta o por parte de esta, tienen capacidad de definir o detectar cuántas personas serían afectadas en esta ruta y cuántas propiedades existen que podrían ser también objeto de expropiación. Pues según se ha visto, ya la empresa china ha avanzado en algunas zonas, no solo en la ruta canalera, incluso en zonas que están distantes de la ruta canalera donde van a desarrollar los subproyectos, que es donde se han generado recientemente estas protestas en la zona de Rivas, en Potosí, en Buenos Aires, que son muy pobladas. ¿Qué dice la ruta en materia de población y propiedades? Sí, nosotros para hacer el estudio consideramos una zona de 10 kilómetros a cada lado del eje del canal. O sea, una franja de 20 kilómetros con el canal al centro. Para esto encontramos que sobre la ruta, primero hay seis municipios que es por donde va a pasar la ruta. Encontramos un total de 282 centros poblados que están, digamos, sobre esta ruta. Hicimos la identificación sobre el área propiamente de la excavación, tomando 520 metros, que era el dato original que habían dado, y encontramos alrededor de más de 80 poblados, en base a la clasificación que se usa en Nicaragua de ciudades grandes. Entonces hay una ciudad arriba, una ciudad de entre 11 y 44 mil habitantes, San Jorge entre 5 y 10 mil, y así fuimos encontrando y detectando la cantidad de población que estaba sobre la zona y sobre la ruta de influencia que nosotros pudimos detectar. Realmente, nosotros hicimos una encuesta en 233 poblaciones sobre la ruta, tanto en el Istmo de Rivas como en la parte hacia el Caribe, antes de que fuera anunciada la ruta definitiva. Y lo que encontramos, fue difícil encontrar información. Primero, esas son zonas, principalmente del lado del Caribe, que son zonas no catastradas. Y entonces, lo que en la parte, realmente hay muy poca información disponible sobre este tema. Eso es lo que nos ha llevado ahora a hacer este censo. Y lo que nosotros tenemos son estas estimaciones. Pero ustedes tienen una estimación preliminar de cuántas personas están en esos centros poblacionales que señalabas. Es decir, cuando uno pregunta cuántas personas están en la ruta del canal. Sí, 109 mil personas es el que nos da el cálculo nuestro. Y tengo que decir que esta es información un poco antigua. Como se sabe, es difícil encontrar información actualizada. Se ha retirado de las páginas web de los ministerios. Por ejemplo, no pudimos encontrar la infraestructura educativa o la infraestructura de salud para poder saber cuántas escuelas iban a caer en la zona, cuántas en la ruta. Tuvimos que hacerlo con información un poco de hace cinco años, siete años. Pero también tenemos una estimación sobre esos datos, sobre la información que tuvo a nuestra alcance. 109 mil personas, uno podría suponer que estamos hablando por lo menos de decenas de miles de propietarios y de propiedades. Si hablamos de núcleos familiares de cinco o siete personas que tienen una casa o en algunos otros casos fincas, propiedades rurales, otro tipo de inmuebles. Sí, sin duda. Porque hay que ver que esto está referido a centros poblados que tienen entre uno y 500 habitantes. Pero hay una cantidad de gente dispersa también de que incrementa la cifra. Que incrementa la cifra y varía también el tamaño de las propiedades en dependencia del lugar del país a donde uno se encuentre. Nosotros encontramos, hemos hecho diferentes foros sobre la ruta. Estuvimos en Nueva Guinea, hemos estado en Bluefield, en Huigalpa, en Rivas. Y realmente la cantidad de gente nos hemos encontrado que los datos que nosotros tenemos están subestimados. Porque ha llegado gente, por ejemplo, se hablaban de tres centros poblados en el lago Atlanta que van a quedar inundados. Y resultaron que eran más de 16. Hay centros poblados ahí que tienen incluso más de 2.000 habitantes. Los cuales van a tener que ser desalojados. Y esa es una zona que va a generar también impactos ambientales como todo embalse. ¿Qué dice la gente en esas encuestas, en esos foros que han desarrollado ustedes? La empresa oficial del concesionario chino, ERM, presentó los resultados de lo que hoy llamaron una consulta en la que participaron, dicen, más de 3.000 personas. Y dicen que a la gente le preocupa principalmente el tema del precio de las propiedades, pero que más o menos, dice ERM, quedaron satisfechos con las explicaciones y respuestas que les dieron. Sin embargo, unas semanas después aparecieron estas protestas cada vez más intensas, sobre todo en la zona de Rivas. Lo cual quiere decir que la gente no está muy contenta con, no está informada, como incluso lo dice la encuesta de Sid Gallup, y tampoco está satisfecha con las respuestas que les han brindado. Sí, exactamente. Nosotros lo que encontramos, nosotros estuvimos prácticamente en los mismos lugares donde estuvo la feria informativa de gobierno. Esta tuvo la característica que fue unidireccional. O sea, fue la información que daba, un video y después mesas de trabajo donde la gente podía poner sus preguntas, pero que no eran respondidas en el momento y quedaron de respondérselas en algún momento. O sea, que no en ningún momento hubo intercambio entre las poblaciones y las autoridades de gobierno y los representantes de la empresa. Nosotros fuimos en algunos casos antes o después de que llegó la gente de gobierno y de la empresa, y lo que encontrábamos era que había totalmente, había desinformación. La gente incluso todavía no sabe si está o no está y si van a ser afectados. Y esto también con los cambios de la ruta, porque conocemos por lo menos cuatro o cinco variantes sobre la ruta que se pensaba que era definitiva. Bueno, lo que ha dicho el vocero del canal, el ingeniero Telemaco Talavera, y también lo han dicho en reuniones privadas, voceros, funcionarios chinos de la empresa HKND, es que el 15 de octubre, y este es un compromiso de gobierno, se presentará a toda la población la lista de las personas y propiedades que están en la ruta canalera y de los subproyectos, que serían objetos de expropiación. Ese es un compromiso público que el gobierno ha hecho, de manera que la gente sepa a qué atenerse para conocer y que después empezarían los procesos de negociaciones en relación a precios, etcétera. Pero yo creo que hay mucha expectativa que todo el mundo tiene para saber si está o no está en esa ruta y en el impacto de los subproyectos. El tema fauna, flora, zonas protegidas, ¿qué descubrieron ustedes? Sí, bueno, primero de que pasa por la Reserva de Biósfera del Sureste, además corta territorio indígena, el territorio rama creol, es cortado, atraviesa la Reserva de Biósfera del Sureste, está integrada por varias áreas protegidas, el Cerro Silva, la Reserva Punta Gorda y la Reserva Biológica del Sureste. Dentro del área de influencia, por supuesto, en los 10 kilómetros pasa, incluso la ruta pasa en medio de Cerro Silva y la Reserva Punta Gorda. Pasa además tocando un humedal que está protegido con la Convención Ramsar, que es la Convención para este tipo de ecosistema, y pasa al sur del sistema de humedales de San Miguelito. ¿Qué obligaciones tendría el concesionario o el Estado si se va a afectar ese tipo de recursos naturales? Sí, la Convención establece que cuando hay amenazas de este tipo hay dos categorías, digamos, dentro de la Convención. Hay lo que se llamaría el listado Montreux, que es los sistemas de humedales que están en peligro por acciones que se están realizando. Si esto llega a ocurrir, ese humedal, el primer paso sería que pase a ese listado de humedales en peligro, y si los impactos van más allá de lo que se pudiera considerar aceptable, pues probablemente la desincorporación de este sistema de humedal, de eso que sería realmente un golpe importante para Nicaragua en términos de conservación. Por otro lado, pasa muy cerca de la isla de Ometepe, que también es una reserva de biósfera, pero tiene también una afectación importante tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico, porque la empresa ha hablado de perturbaciones a los sitios de anidación. Sabemos que Nicaragua es especial en términos de la anidación de especies de tortugas marinas, pero el efecto principal no es en la anidación, es en la perturbación de los ecosistemas de llegada. Hay una zona de aproximación, tanto en el Caribe como en la parte del Pacífico, que va a perturbar de manera permanente y definitiva estos ecosistemas que es donde se desplazan las tortugas. En cuanto a la lista de especies en peligro de extinción, para las cuales debería de haber un plan para cada lista, para cada especie, nosotros encontramos dentro de las listas oficiales internacionales, 22 especies que están en la lista roja que tienen su hábitat en esa zona. Pero esta lista se amplía cuando uno revisa la lista de especies, las vedas nacionales indefinidas. Por dar un ejemplo, el puma americano no está en las listas internacionales, pero todos sabemos en Nicaragua que es una especie en peligro de extinción y que es hábitat donde se mueve esta especie. El asunto es de que este canal va a cortar de este a oeste, van a haber muros y vallas que no van a permitir la libre circulación de especies entre el norte y el sur, sabiendo que Nicaragua va a quedar dividida en dos, pues una Nicaragua al sur y una Nicaragua al norte. Ahora, ¿cuál es la conclusión de este estudio? La gente se estará preguntando, bueno, el Centro Humboldt considera, de acuerdo a la información que tienen disponible, que desde el punto de vista ambiental y social, este es un proyecto viable. ¿Ustedes le darían un respaldo a la manera en cómo se realizaría, de acuerdo a la información que se tiene o tienen otra clase de recomendaciones? Sí, nosotros a la hora de aplicar la metodología oficial de Marena, con base a los estudios que nosotros realizamos, esto es por un método semi-cuantitativo, a nosotros la puntuación nos da 70.92. Lo que dice esa metodología es que por arriba de 60 hay un impacto ambiental muy significativo. Lo que quiere decir de que con las consideraciones actuales, realmente este es un proyecto no recomendable desde el punto de vista ambiental. Sin duda, esta es una primera aproximación que hemos hecho sobre la base de la información que hemos generado y sobre la base de información oficial. Esto, si hay estos impactos ambientales significativos, se considera como no admisible la realización de este proyecto. Sin duda, esto tendría que ver también con las acciones de mitigación que deberían de tomarse, las cuales esperaríamos que las autoridades nicaragüenses harían la recomendación para tratar de mitigar esos daños. Pero nos parece que el margen que hay entre el 60, para que sea el límite de 60 y 71 que nosotros encontramos, nos parece que es un margen bastante amplio que va a ser bastante difícil de reducir. Este estudio lo van a presentar ustedes mañana de manera exhaustiva, detallada, en este foro que se va a llevar a cabo en el Crown Plaza. ¿Estará abierto este estudio para que otras personas, otros expertos puedan conocerlo, puedan criticarlo, puedan corroborar los hallazgos que ustedes están presentando? Por supuesto. Este estudio va a estar a disposición para que lo puedan revisar, que lo revise. Hemos invitado a las autoridades de gobierno, a la empresa para que lleguen a escucharnos. El Telemaco se excusó de asistir. Nosotros lo que queremos es ponerlo y someterlo a la opinión pública y a la opinión técnica y científica del gobierno y de quien quiera. Y ojalá y quisiéramos también, tal como se lo pedimos al presidente de la República y al señor Wang Yin, que ellos nos dieran también a conocer los estudios de impacto ambiental que ellos están realizando para nosotros poder comprometernos a revisarlos exactivamente y poder dar nuestra opinión para el gobierno y en beneficio del país. La presentación es mañana? Mañana a las ocho y media de la mañana en el Crown Plaza. La invitación es abierta. Esperamos que llegue la mayor cantidad de gente para conocer acerca de este tema. Gracias al ingeniero Víctor Campos. Habrá que conocer en más detalle el fundamento de estas conclusiones que sugieren la no viabilidad desde el punto de vista ambiental de este proyecto, sobre el cual tampoco se conocen los estudios ingenieriles y mucho menos aún los asuntos de carácter financiero o comerciales. Pero bueno, como ha dicho uno de los líderes más importantes del sector empresarial del país, Carlos Pela, hay una preocupación en el país desde el punto de vista del recurso natural y de la ecología, que es en lo que está aportando este estudio. Y por el otro lado, hay otra preocupación nacional que tiene que ver con los derechos de propiedad de decenas de miles de personas que serían afectadas por los procesos de expropiación, no solo del canal, sino también de los subproyectos cuyo cronograma de elaboración, cuyo cronograma de inversión y de ejecución tampoco se conocen. Pero bueno, el gobierno ha dicho que el 15 de octubre va a poner las cartas sobre la mesa en relación a las afectaciones de propiedad y propietarios en la ruta y en los subproyectos turísticos, de manera que ojalá que se cumpla ese ofrecimiento con total transparencia, porque es lo que la población necesita y debe conocer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!